Pero bueno Juan que pasa, que ahora ve llega y soneta Yo aquí esperando en la casa, y tu en barranda y en fieta Yo te peido de mujer, y apaga ya esa bocina Que tuve que amanecer, trabajando en la oficina Y ese pinta labio Juan, de este pego en el trabajo Y esos zapatos que están, bailao de arriba abajo Mujer, así nadie vive, se me rebosó la compa Una mujer y detective, revisándome la ropa No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao Mira mujer, que desgracia, yo te juro que no es broma Yo venía de la faimacia, y se me empunchó una goma No voy baja esa bótica, que sea la última vez Que vengame mañanita, y con el saco hay revés No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao No seas tan intransigente Ni te enojes más por eso Que a causa de un accidente Tuve que amanecer y preso Ajá, viene la reclusa Que te lleno todo y traje Con el perfume que usa Y te hundo su maquillaje No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao Te lo dije, es que ahora somos las mujeres que mandamos, papá Allí cual, mujeres No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao Mujer, mientras tú me acusas De rendirle cuito abajo En circunstancia confusa Fui víctima de un atraco Si tú esperas que yo entienda Si tú esperas que yo entienda Que te hicieron un atraco Ven, explícame esta prenda En ahí voy si yo des saco No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao No me vengas más aquí, con los zapatos bailao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao Con perfume en la camisa, y con el cuello pintao Sonido, sevens a�is del canal Sonido, román, y con el cuello pintao Mujer, vengas más ahí No me vengas más aquí, con el cuello pintao No me vengas más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!